La comunidad está cansada ya de tantas mentiras. Se dijo que el asfalto iba a estar combinado el año pasado, ya estamos en 2023. Se le ha hablado mentiras a la comunidad. Como ya usted puede ver, aquí lo que ha venido hace es un mal trabajo. Porque ahí frente a ese apartamento le dejaron un hoyo a ese señor que vive en ese apartamento ahí. Y como usted puede ver, la comunidad está llamando a un paro por tres días. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. Tenemos un par de años bregando con el que nos falta en la calle. Vienen compañías a que van a trabajar. A los pocos días de que hacen algo, un aguaje, y una vez recogen los aparatos y se los llevan. Y mira la situación como es que esto está. Nosotros tenemos más de seis años luchando con esto. Hoy Villaverde dijo ya basta. Nosotros como dirigentes comunitarios de la parte norte, sector hermana Mirabal y voceras del bloque unidos por una sociedad mejor. Estamos hoy aquí reunidos con esta comunidad dando apoyo. No hay asfalto, no hay acera, no hay contene. Entonces, el dinero que se depositó el 18 de octubre del 2022, 38 millones de pesos que se le depositó a la compañía Jadel Ruiz Copisa. ¿Dónde está ese dinero? Nosotros nos preguntamos dónde está ese dinero. Y es lamentable decir que el ingeniero hoy dice que no tiene dinero, que no le ha pagado. Entonces ese dinero en el aire se quedó. Villaverde se cantó, a la calle vamos todos. Villaverde se cantó, a la calle vamos todos. Villaverde. 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 Villaverde.